EFE A ver, me parece un poquito cruel, eh Lo he arrancado de su hábitat natural Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la plataforma violeta Si gustas, pasa por allí a saludarme ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Hogwarts o ayudamos a esta chica con su hermano desaparecido? Unos momentos después Vale, pues me voy a Hogwarts y a la sala común No, más bien Hogsmeade, allá voy Digo, Hogwarts, allá voy Vale, voy a pillar la escoba Y vamos directos Nos vamos a Hogwarts Vale, pues ya estoy ¿Estará aquí hoy el chico de la escoba? Uy, no, esta noche no está Qué penilla Uy, se me he equivocado Ya me había acostumbrado a verlo Ah, no sé si aquí está, aquí está Justo ha venido cuando no hemos venido nosotros A ver A ver, hoy, ¿qué te pasa hoy, amigo? Hoy con una pelotita Hoy no hay escoba Ay, de repente hay gente aquí que se han aparecido todos ¿O qué onda? No, pero nuestro amigo es este Aquí estás Duelista invencible de varitas cruzadas Ah, este es Liander ¿A dónde vas a estas horas de la noche? ¿Pero qué haces, Liander? Que es una escoba en un caballo, eh Vale, se ve que podemos jugar más a esto ¿Deberíamos? Deberíamos Venga, me apetece, me apetece ¿Por la mañana? ¿Tan pronto en la mañana? ¿En serio, Samantha? Samantha Dale Hola, Samantha ¿Vienes por la pista de convocación? Sí La verdad es que se me da muy bien Jugaba mucho con mi hermano Hasta que Da igual ¿Comenzamos? Todo listo Sí Cuando digas Pues empecemos a convocar Empecemos ¡Acción! Uy No que se te daba bien Ah, que pueden fallar también Pensé que no Ay Eh Ah, vale Que hay remolinos En la pista Cachis en la mar Claro Pensé que era un lag o algo Mira a quién habla Tendrás que hacerlo mucho mejor Y ella lo hace como el culo también Me molesta de los estudiantes Que sean tan No sé Tan subidos En plan Altaneritos Cuando ganan y cuando pierden Terribles también Uy, me he pasado Qué terrible Lo estoy diciendo Sí Ay, que se le caiga Que se le caiga ¿Y qué? ¿Se va a quedar ahí? A ver Si llego hasta aquí Empatamos Así te lo digo Paso, paso, paso Terrible Con 50 puntos Actualiza el repertorio Samantha Tendrás que hacerlo mucho mejor Es como Ryoma Con el Mademadenei Buena partida ¿Quieres otro intento? Venga Sí, sí Ahora sé cómo funciona Venga Por supuesto Espléndido ¿Por qué no puedo ir yo primero? No, Samantha siempre primero Venga Vale Su estrategia es interesante Bien A ver, quita Quita de en medio Hija de mi vida Gracias Muy bien también Vale Empate No Ese 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 Vale Vamos con esa Ok Fantástico ¿Cómo se supera eso? Gracias O sea De un extremo al otro Los estudiantes Que intensos Que intensos Por favor Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Acción Las tres en cincuenta Te he ganado ¿Cómo se supera eso? No se puede Claro Luego me quejo De los estudiantes Y yo también Soy una altanerita Ahora A ver A ver ¿Qué me dice ahora? Porque es que se amarga Cuando pierdo Con lo mal Que lo hiciste Contra nadie En clase Pensé que podría Vencerte Parece que Sobreestimé Mi capacidad No Ha sido suerte Has jugado bien No digas eso Samantha Eres buena jugadora Muy amable Por tu parte Digamos entonces Que si yo soy buena Tú eres mejor No He tenido suerte Resulta que sé Quien es tu próximo oponente Y no se asusta Ante nada Buena suerte Vale Ya tengo 10 Misiones secundarias Completadas Vale Por eso lo hice Más que nada Ya está este Cayéndose en las co- Voy a reclamar De esto De los desafíos Vale Tengo varios Para reclamar Esto Vale Aquí ya tengo Misiones Tengo este Tengo este Este Vale Cosas feas Vale Tengo Revienta 5 grupos De globos Mientras montas En escoba Esto ya lo hice Ahora tengo que hacer esto ¿Y esto que me ha dado? Aspecto de escoba Eh Y esto Esta Tampoco es que me den Cosas Guau Pero bueno Ahí están Vale Dame el mapa Y tengo que irme A la salita De menesteres ¿Verdad que sí? Me voy a la sala Directa Y ya está Ah Dick está contento De verte Dick vio esto En la sala El otro día Debes de Necesitarlo Para tus tareas De la escuela Dick ya había visto Uno de estos Dick lo llama Trincasaco Oh Wow Perfecto para recoger Y transportar Animales Mira tú Que brisa Más agradable Que bonitos ojos Tienes Dick Veniendo en lo que dijo La profesora Howin en la clase De animales De que debería estudiar Tantos animales Como pueda Por mi cuenta También mencionó Que los furtivos Han estado rondando Por la zona Así que quizás Los animales Estén más seguros Con nosotros Que por su cuenta Es justo lo que pensaba Dick ¿Lo ves? La sala sabía exactamente Lo que necesitabas Y por suerte Dick puede enseñarte Cómo y cuándo Usar el trincasaco El trincasaco Mira tú Venga A ver Dick ¿Qué fashion va Dick No? De escocés Con los cuadros No me había fijado Nuestra primera parada Está más allá De los terrenos Del castillo Podemos ir O puedes venir A por Dick Cuando quieras partir Oh Así que nos vamos A ir a algún sitio Vale Vamos a interactuar Con él Y que nos lleve A donde sea Todo listo Para aprender A usar el trincasaco Ok Primero que nada Voy a cambiar La luz de mi sala Me gustaría consultar Un cambio de ambiente De la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? El de la luna Por favor Me gustaría que la sala Pareciera iluminada Por la luna Ah Suena perfecto Me gusta más este Gracias Yo lo cambié Y se me olvidó Volverlo a cambiar Queda más bonito Más ameno Más romántico Que Dick y yo Hacemos nuestras cositas En la sala Era bromis Era bromis Venga Ahora sí Vámonos Todo listo Todo listo Para aprender A usar el trincasaco Bien A Dick le encanta salir Y sal más tú Dick Tranquilo Que yo te dejo Adelante Aunque bueno No es mi elfo Es de Hogwarts Ok Un furtivo Desagradable Dick odiaba Trabajar para él Hizo cosas horribles A hermosos animales En aquellos días Dick envió Por primera vez Un trincasaco Será agradable Que se use Para algo bueno Vale Los maleantes Lo usan Para transportar Pobres criaturas Oh Y ahí están Los puffskins Estos sí que los había visto ya Hemos llegado A Dick le gusta Venir aquí A ver los animales Sobre todo los puffskins Que hay cerca Estará bien Mantenerlos a salvo Solo tienes que acercarte Dirigir el trincasaco Abierto hacia el puffskin Y para adentro Muy bien O sea Voy a secuestrar A un pobre puffskin Ah vale Esto me lo toca asignar ¿Verdad que sí? No tengo espacio Necesito otro de estos O más hechizos Eh Pues nada Me lo asigno por aquí O sea Lo voy a usar como un arma El maletín este ¿Dónde están los puffskins? Ah digo De repente Se han ido todos F A ver Me parece un poquito cruel Eh Ah Y es rosa Qué bonito He rescatado a un puffskin Puedes rescatar ¿Cómo que lo he rescatado? Lo he arrancado De su Hábitat natural Bueno Dick No está seguro De qué hacen con ellos Dick sabe que estarían Más seguros contigo Ah No todos los animales Serán tan fáciles De rescatar Como un puffskin Dick sugiere Que ahora pruebes Con uno que sepa volar Como un jovergnol De acuerdo ¿Dónde los encuentro? Que puedo meter Todos los que a mí se me den la gana Tienen el nido En un gran árbol Que da a Hogwarts Pero debemos ir con cuidado Dick ha visto furtivos En la zona Dick te verá allí Cuando lo tengas todo listo Todo listo O sea que puedo Adiós Dick Nos vemos en un momento Puedo llevarme A todos los animales Que quiera En el maletín No hay El trincasaco Perdón No hay Nada Limitaciones No me salió la palabra Perdón Ah digo Ya no hay más puffkins Sí, sí, sí Que hay Sí, sí Que me los puedo llevar A todos Oye Si me los puedo llevar A todos Me los llevo todos ¿No? Para que estén Todos juntitos En familia Tranquilízate No voy a hacerte daño Tranquilas Bolitas de pelo Estáis a salvo Conmigo Eso es Vengan con mamá ¿Me he quedado alguno? No Ya está Todos rescatados Ahora cuando vuelvo Van a haber más Vale Digo ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un dragón? No, no Son las cometas Vale O sea O sea Y se quedan allá adentro Para siempre ¿Dónde estaba Dick? Para allá Dick Sí, está para allá Está para allá Bonico mío Allá voy Hola Hola Dick Estaba leyendo ¿Eh? Ah, bien Dick tenía miedo por ti Con todos esos furtivos en la zona Eh, debería un escoba Vamos a trabajar deprisa Los jovergnols están en este árbol grande Si sirve de algo Dick ha visto usar leviosa Para frenar animales voladores Así es más fácil acercarse Y usar el tren casaco Ok Intentaré rescatarlo Iré a rescatar un jovergnol entonces Buena suerte Dick esperará aquí Ok, Dick Mira, mira Se pone a leer Qué bonito que es, por favor Qué bonito, ¿no? El árbol y todo Voy a ponerme aquí En levioso Porque dijo que eso Ayudaba De alguna manera La profesora Halloween No se lo va a creer Despacito Es que si yo los puedo rescatar a todos Pues los rescato a todos, ¿eh? Todos los que veo Pa' adentro Venga, que hay furtivos en la zona Sí, sí, sí Es mío Se ha resistido Pero lo tengo Vale Lo tengo Ya está Los tengo todos Pobrecitos Si dejo alguno Igual se lo cargan Vale, creo que los tengo todos Rebelio ¿Hay algo por la zona? No Ya los tengo, Dick Los he capturado a todos Ah, no, no, no Que me queda uno Casi te escapas Ya pasó todo Cálmate Eso, eso Relájate Que ahora te voy a dar un Masaje de plumas Ya verás Ya verás Listo, Dick Cuéntame ¿Qué hacemos ahora? Rescate a un Jobberknol A uno A uno Vale Ok, Dick Me encanta Porque yo no me llevo uno No, yo me los llevo todos ¿Cuántos? O sea, no tiene límites ¿Puedo meter todos los animales Que se me den la gana En el trincasaco O como sea Que se llame eso? Un segundo, Dick Que enciendo Ignatia Ay, Ignatia Cállate un mes Hija de mi vida Cállate un mes No te preocupes Yo hago anochecer ¿Cómo has terminado en Hogwarts? A ver El antiguo amo de Dick No tenía familia Así que cuando murió El ministerio reubicó A todos sus elfos domésticos Oh, qué bien Dick ha tenido mucha suerte De que lo enviasen a Hogwarts Los amigos de Dick No fueron tan afortunados Otras familias crueles Pobrecillos Ok, pues rescataré un monk Iré en busca de un monkal Entonces Dick estará esperando tu regreso Lo importante es que ahora Dick está bien Y puede leer su librito Tranquilo Con sus gafitas Ah, ah, ah Sí, ya sé que puedo adelantar el tiempo Espera un segundo Primero voy a ir a la zona Primero voy a ir a la zona Vale, es aquí Me voy a alejar un poquillo Para no asustarlos Y luego voy a adelantar el tiempo Ok Despacito Y con buena letra A estos salen corriendo No vas a colaborar No vas a colaborar, veo ¿Qué tal? ¿Qué tal si pruebo con... Arresto, momento Es que estos se mueven Arresto, momento No, estos no quieren, eh Bueno, estos me va a costar más Lo tengo Joder Joder, que me ha costado Bueno, pero algo nomás No voy a hacerte daño Ay, perdón Ok Esto cuesta, esto cuesta Ok Están tres No, es que no se lo vas a decir Porque la profesora Haguin Querrá, no sé Sacrificarlos para arrancarles la piel O qué onda Mucho, mucho más tarde Listo Ok Me falta Porque no quiero dejar a ninguno solito Pobrecillos ¿Qué es eso? Ay Hay una lechuza Digo, ¿qué es esto? Ok Los tengo todos No, no voy a hacer nada malo con ellos Tranquilos Tranquilos Dick Mira, gente con jaulas aquí Asquerosos Asquerosos No se lastiman los animales Perdón Me ha dado rabia Perdóname Vale, a ver ¿Qué más me vas a decir? Me ha costado más que los otros Pero ya tengo un Mooncalf Otro animal sano y salvo Es una pena Que no hayamos visto El baile de los Mooncalfs Es fantástico Dick supone que has terminado Ya rescatarás más animales De momento Llevemos los que has reunido A la sala Muy bien Dick te verá en la sala Cuando lo tengas todo listo Ok Mira cómo se aparece Qué profesional Qué crack Unos momentos después Ahí está Enseñemos a esos animales Que ha rescatado su nuevo hogar Ay Sí, sí Enseñemos a su nuevo hogar Pero aquí no hay suficiente sitio Para soltarlos Imagínatelos corriendo sin control Eso no estaría bien No, no No sería muy bueno que digamos Quizás si piensas En qué necesitan tus animales La habitación te ayude Habitación Necesito un lugar Para poner a los animalitos Que estén cómodos Y seguros Que nadie los moleste Hmm ¿En qué estabas pensando? Icónica escena del trailer ¿Eh? Una especie de invernadero Lo conseguiste Conseguí ¿El qué? Dick no sabe Solo hay un modo De averiguarlo Nos vemos dentro Cuando quieras Qué bonito Allá vamos Dick Este sitio es mío Mira esto Es increíble ¿Dónde estamos Dick? Parece un sitio Donde pueden vivir Tus animales Como una especie De vivero Más bien De la reserva natural Tus animales se sentirán Muy a gusto aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras soltarlos Deja que vean Su nuevo hogar Sí, sí Que estarán agobiados Vale Con la H Gestiono Oh ¿Y cuántos he pillado? He pillado un poco De todo, eh Vale Selecciono animal Del inventario Para añadirlo Puedes rescatar animales En las Highlands Oh Vale Puedo tener Quizá he cogido Demasiados Vale No, no, no Vale Es la especie Correcto Qué bonito Estáis a salvo Qué lindo Digg cree que el vivero Será un hogar adecuado Para tus animales Cierto El gato Solo espero que tengamos Suficiente espacio Para todos Digg también lo espera Pero si te quedas Sin espacio La señora Peck De pelajes y plumas En Hogsmeade Te ayudará a buscarles Un hogar ¿Seguro? ¿Hay algún animal Que la sala no pueda albergar? Sí Es bien sabido Que ayuda a cuidar Animales necesitados Y te los comprará A buen precio Hablando ¿Cómo que me los comprará? Los animales bien alimentados Y cuidados Te proporcionarán Materiales mágicos Valiosos Como el pelo de Pupskin Por ejemplo Si reúnes Algunos materiales mágicos De tus animales Digg puede mostrarte Cómo se utilizan Muy bien Avisaré cuando tenga algo Me encanta Porque el gato Pasando de un lado a otro Si cuidas bien De un animal mágico Te proporcionará Materiales con propiedades mágicos Para ello Puedes usar el alimento Para animales O el cepillo Para acercar animales Púlsate Luego coloca el cursor Sobre Vale, vale Sí, sí, sí Consigue una pluma Jovernol Consigue un pelo De Pupskin Consigue un pelaje De Mooncalf Pero, ¿y los demás animales? Uy Ah, coño Oh Pues nada A ver Vale Y si me acerco Y lo cepillo Maravilloso Vale Y ahí me ha dado una pluma Y ya Vale Cada 24 minutos Me dan cositas ¿Y cómo coño Me acerco a No, y ahí vas Ahí vas ¿Dónde está el Ok El ruidito que hace Toma comida Y Toma comidita Ok Este ya no sale huyendo Vale Vale Ya puedo recoger Ok Supongo que lo mismo Por aquí Vale Me dan pelito Vale Pero no es cruel Corre Yo no quiero ser cruel Pobres animalitos Lo que han sufrido Vale Si le doy a la H Vale Lo que pasa es que tengo muchos ¿No? Pero pobrecillos Ellos necesitan ayuda Venga Tres de cada Pobrecillos Todos se merecen la oportunidad De ser felices Tres de cada Tres de cada Ahí está La guardería de animales Vale Ahí este no ha comido Vale, y ahí me han dado mis cositas Ok Bueno, sois libres Campad a vuestras anchas, animales míos Vale, o sea El espacio que tengo es muy abierto, ¿no? No puedo volar aquí Pero no sé Hasta qué límite podré ir A ver, Dick He conseguido materiales mágicos, Dick Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan Primero tienes que usar esta hechicería Para invocar un telar encantado ¿Un telar encantado? Exacto Te permitirá utilizar tus materiales mágicos Para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa Vale, para mejorar la ropa De modo que la ropa será más útil de distintas maneras ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar Muy bien, Dick Iré a experimentar con el telar Un poco más y no me veo, ¿eh? Vale Telar encantado Que no tengo espacio para las hechicerillas Coño Hechizo de invocación Alteración Evanesc... No, invocación Invocación Supongo que el telar este está dentro, ¿no? Sí Si pone ahí sal del vivero Pues nada, salimos Ok No, perdón Voy a recoger esto No hago mucho en la sala de menesteres, la verdad Debería hacer más Debería hacer más en mi sala porque no hago nada No, aquí no Vale Y entonces voy a poner un telar Telar Alfombras Utilidad Utilidad, ¿no? Telar Vale Allí, allí Allí Vale Lo pongo ahí Vale Y lo puedo usar El equipo cuenta con un medidor principal De las estadísticas de ataque y de defensa Utiliza materiales mágicos en el telar encantado Para mejorar tu equipo Y añadirle un segundo medidor de estadísticas Bla, bla, bla Vale Aprendo mejor haciendo Vale Claro, solo la ropa que se puede mejorar Por supuesto Vale Un segundo Que voy a descubrir esto Vale Vale, déjame ver el equipo Y que me vale la pena mejorar Y que no, ¿no? Va a vender Vale, este está guay Y este también está guay 68 y 50 Si se puede mejorar Se puede mejorar ¿Puedo mejorar un objeto que lleve puesto? Supongo que no Vale Guantes de ébano ornamentales Vamos a intentar mejorar Guantes de ébano ornamentales Vale Ver atributos Vale, y le puedo tejer cosas Hasta 3 Y que es bueno Y que es malo Vale, estos son los que he descubierto Descubiertos Y estos son por descub... Joder, ¿65? A ver que he descubierto Protección anfibia 1 Nigromántica 1 Antiveneno 1 Lupina 1 Herbología 1 Crueldad 1 Abrasar 1 Control 1 Luego Nigromántica 2 Y concentración 3 Vale, pues esta estaría muy bien La verdad Los inferi te infligen mucho menos daño Vale Necesito una pluma De dirical Y esta Necesito Pelaje de ¿Quién ozo? No me acuerdo como lo llamaban al gato Esto me da mayor daño Con el lanzamiento de magia antigua Ay, pues ese está muy bien Venga Mayor daño con incendio Bueno, Crucio no lo sé Mucho, mucho más tarde Vale Interesante Vale, sí que sale lo que tengo puesto Vale Me voy a cambiar mi equipo Joder Tengo que vender un montón de cosas Haz de cuenta que no las llevo Por fin Uh, 71 Ay, qué horrible Ah, bueno No está tan mal una vez que carga Pero, Dios ¿Por qué? Mira esto por detrás Parece cualquier cosa Vale Y aquí que tengo Esta con 58 Ah, mira Esta no está tan mal, eh Primera Primera túnica que me gusta Pero ya estoy acostumbrada A la capita Vale, voy a poner esta 37% ya de la historia principal Me alegra Pero a la vez me da pena Pero me alegra Y me da pena Ya he mejorado una prenda de ropa No hay nada por identificar Uy, perdón ¿Otra? Bueno, mejoré unos guantes Bueno, pues mejoro lo que llevo puesto Ah, vale Así lo mejoro Lo que hice fue meterle un atributo No es mejorarlo Mmm Vale Con pluma y overknoll Mejoro el equipo Oh Vale Comprendo Vale Y esta es la mejora Interesante Ha salido bien Debería enseñárselo a Dick Sí, sí Dick Que ha salido bien, hombre He usado el telar encantado, Dick Maravilloso ¿Podré tejer magia aún más poderosa En mi ropa con el telar? Sí Rescatando animales aún más poderosos Pero de momento Dick sugiere que explores el vivero Para que conozcas los animales Que ya has rescatado Ok ¿Puede usar el telar Para encantar cualquier tipo de prenda? El telar solo mejora ropa De una determinada calidad Dick sospecha Que encontrarás ropa más valiosa A medida que explores Dick también sabe Que algunas tiendas de Hogsmeade Pueden proporcionarte Distintas prendas para mejorar Ok Gracias, Dick Gracias por la ayuda, Dick Sí, sé que hay alguna ropa Que no se permite mejorarla Misión completada El elfo El trincasaco El trincasaco Joder Trincasaco No me acostumbro, eh Vale Y entonces tenemos ahí Los animalitos Ay, qué bonito todo Vale Es buen momento Para probar Las hechicerías nuevas Creo que es en utilidades Este Vamos a poner Ete Verde Verde Slytherin Sí, sí Vamos a poner varios Ok Y por ahí abajo En 11 minutos Mira tú No, déjame ir abajo Vale, he cazado el límite Para este tipo de objeto Ok Qué más tengo por aquí Puesto de pociones científico pequeño Ajá Y aquí no tengo más ¿No? Vale Aquí tengo cositas nuevas Y aquí también Aquí no me voy a poner ahora a decorar La verdad Esto ya lo haré fuera de cámaras Mesa enorme ¿Para qué yo quiero esto? Ay, qué bonita Retiro lo dicho Está Bonis Está Bonis ¿Qué tal tu caldero? ¿Pero se mueven los calderos o solo saltan? Yo pensé que se movían Espero que se muevan, eh Pues nos vamos a Hoxmay Porque tengo cositas que vender Y bueno Porque quiero ver la nueva tienda ¿Plumas? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Plumas y qué? Harapos Pelajes y plumas Vale, quiero ver esta nueva tienda Así que vamos cerquita Vamos allá ¿Podré ir a la tienda? Al nada que necesito ir Por cierto A ver si encuentro más Demi Guys Y puedo desbloquear el Alojomora 3 Voy a tener que abrir el mapa Porque no sé O sea, no me he enterado Donde estaba la tienda ¿Ves? Ya estaba yendo mal Ya estaba yendo mal O sea, me pierdo en 2 metros cuadrados, eh Terrible Ah, ya está, ya está ¡Oli! Vengo A vender y a comprar La dependienta de Pelajes y Plumas El Ipec Intenta encontrar un buen hogar A los animales abandonados Y es la no sé qué Me lo ha quitado Me lo ha quitado ¿No hay paginita? No ¿Dentro? No te gires muy rápido No es moco de pavo Pincharse con una pluma de Diricao ¿Dónde hay una pluma de Diricao? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Cosita linda! Mira esos ojitos No sé por qué Pero son tan grandes Que me dan ganas de pinchárselo O sea Con el dedo En plan Picarle el ojo Perdón Ay mira Ay qué bonita Una Hedwig Uy No, no Quería usar rebelio Quería usar rebelio Hola cosita linda Vale No puedo Uy Qué error más tonto últimamente Vale No es nada Mujer Vengo a vender Y a comprar Vale Vamos a hablar Con ella Hola Te doy la bienvenida A pelajes y plumas Me llamo Elipec Y no No me queda piel De Kenizel Muchas de mis reservas Las ha comprado Un comerciante De Otter y St. Catchpole Me hizo llevárselas en persona Otter y St. Catchpole Es donde viven Los Weasley Y Luna Y Cedric He tenido una mala experiencia Con alguien que le envió pelo de wampus Habrá sido alguien de Estados Unidos Porque aquí ni siquiera tenemos de eso En fin ¿Qué necesitas? ¿Pelo de Mooncalf? ¿Plumas de Diricaul? Igual me llega la semana que viene He tenido problemas para conseguirla yo El dichoso pájaro no dejaba de desaparecer Antes vendía Diricauls en la tienda Pero los clientes Siempre me pedían una devolución Porque los condenados bichos Desaparecían Nada más llegar a casa No me parece que esta mujer Cuide de los animalitos De hecho me parece que Los vende sin ton ni son O sea ¿Cuidas de ellos o te dan igual? Suena frustrante Suena frustrante Me imagino que eso debe de ser frustrante Es aún peor Créeme La mayoría de los proveedores De plumas de Fuper Podría vivir en San Mungo Aunque no es de extrañar Supongo ¡Qué manera de chillar! Pero qué plumas tan maravillosas Casi compensa volverse loca Parece que reabastecer tus existencias No está exento de peligros Una verdad como un templo Antes vendía animales Daba dinero Pero me harté de las quejas de los padres No es culpa mía Que un kenisen les pegara pulgas a los pequeños Si los hubieras oído Madre mía, no Prefiero los derivados Además Me gusta asegurarme De que los animales Estén seguros Y bien cuidados Ah, es la primera cosa que dice Y hay veces Que viendo a los futuros dueños No es así Bueno ¿Por qué no echas un vistazo? Las existencias cambian todo el tiempo Y no solo porque desaparezcan Lo mejor es que vengas a menudo Para que no se te escape nada Antes pasaba eso Literalmente Gracias, lo haré Tómate tu tiempo Y gracias por venir Es un placer tenerte aquí Gracias, igualmente Venga, puedo ver sus productos ¿Qué tiene a la venta? Vale ¿Qué tipo de derivados animales Podrían interesarte? Vale Supongo que estos derivados Se pueden conseguir Sin hacerle daño A un animal ¿No? La pluma del Tiricao La pluma del Fupert ¿Cómo consigue Sin hacerle daño A un Grafforn Uno de sus cuernos? No lo sé Pluma de Hipogrifo Pelaje de Escarbato Pelaje de Mooncolf Pelaje de Quinace O Kenice O como sea que le llamen La pluma del Jovernol El pelaje de Pufkin Pelaje de Testral Berrugas de Sapo Y pelo de Unicorne Ok No, no quiero ingredientes Es que no sé si se los vendo Es que me da penilla Además que Siento que estoy traficando Con animales Y se los vendo Pero es que se los tengo que vender Porque no me queda de otra No tengo espacio Por favor Asegúrate que vayan a un buen hogar ¿Sí? No me importa vender cosas A ciertos clientes Ya sabes dónde encontrarme No me digas eso De vender cosas A ciertos clientes Porque me hace pensar muy mal Que os vaya bien Bonicos Y no quiero nada La verdad No quiero nada Será un placer Volver a verte por aquí Vuelve cuando quieras Sí, sí Volveré Volveré Al menos tiran en manitos Y parece que están bien cuidados Pero me ha dado pena Porque los he rescatado Y los he devuelto A salvajismo ¿Quién te dice Que los van a tratar bien? Si te ha gustado Deja un pulgar arriba Y también puedes unirte a la familia Suscribiéndote Muchísimas gracias por verme Que tengas un fantástico día